Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal el día de hoy les traigo un vídeo muy diferente a la que siempre estamos acostumbrados a hacer en el canal y pues el día de hoy estaremos viendo el reboot y el unboxing y las pruebas de este disco sólido que están viendo acá en la pantalla que es de la empresa Tian Groot del modelo T-Force Vulcan Z que es uno de los discos que acabo de conseguir hace poco y pues decidí traerlo acá al canal para que lo vean ustedes y de esa manera si es que ustedes también están pensando comprar un disco y de repente les pueda servir esta información prácticamente el día de hoy en el canal estaremos realizando el unboxing y así mismo también estaremos realizando las pruebas de velocidad de lectura y escritura y obviamente también durante el transcurso del vídeo les estaré diciendo de dónde lo conseguí a cuánto lo conseguí cuál es el costo que tiene y todo ello entonces nada vamos rápidamente con el vídeo muy bien amigos rápidamente nos vamos acá a nuestro escritorio como verán acá lo tenemos el modelo exacto del T-Force Vulcan Z es de 256 GB es el modelo que hemos podido conseguir y es de tipo SATA 3 y como verán prácticamente no tenemos mucho más simplemente atrás tenemos los detalles en todos los idiomas y así mismo en la parte de las especificaciones tenemos la cantidad o la velocidad de escritura y lectura que tiene esta así mismo también tenemos algunos detalles en la parte de abajo como verán el disco ya se puede ver a simple vista y rápidamente vamos a comenzar a abrirlo en este caso podemos utilizar nuestras manos para poder abrirlo o simplemente podemos abrir con algún tipo de cúter o con algún tipo de cuchilla en mi caso estoy usando un tipo de cuchilla simplemente con mucho cuidado introduzco el cuchillo y pues comienzo a abrir y de esa manera tendría ya acceso a la caja como verán ya podemos abrirlo simplemente lo sacamos el disco de su cajita y como verán en la caja no nos podemos encontrar nada y pues como verán el disco prácticamente es muy bonito muy elegante es de la empresa Theangroot en su modelo T-Force Vulcan Z como verán es muy impresionante el disco como les decía en la caja no nos encontramos nada más abrimos el disco hasta fondo por si nos encontramos algo más algún tipo de papel y como verán no hay nada más simplemente viene el disco tal como ustedes están viendo entonces el disco podemos verlo de reversa de adelante y pues como verán por todo lado se ve bien elegante como les decía en la parte frontal tenemos un bonito diseño donde T-Force o la marca Theangroot nos destaca lo que viene siendo el modelo del disco y asimismo su logotipo luego de eso tenemos la parte de alimentación y asimismo la entrada SATA como verán son de las normalitas simplemente tenemos conectarlo a nuestro ordenador y ya quedará listo luego en la parte de atrás nos vamos a encontrar con la marca que fabricó este disco el modelo exacto y asimismo la capacidad que tiene el disco y también el lugar donde se fabricó y además de ello el código QR para poder acceder a su página oficial luego en la parte frontal tendremos lo que viene siendo la parte de la tornillería en este caso son cuatro tornillos para poder ingresarlo y luego también tenemos en los bordes que también son de cuatro tornillos para poder adaptarlo a nuestro ordenador ahora el precio con el que conseguí este disco sólido ha sido de 25 dólares esto en el mercado tecnológico de Perú de repente varía en otros lugares luego finalmente estamos viendo las especificaciones en este caso de lectura y escritura y pues lo estaremos comprobando en nuestro ordenador en el siguiente vídeo muy bien amigos ya nos encontramos acá en nuestro escritorio donde vamos a realizar las diferentes pruebas en este caso las pruebas de velocidad de escritura y lectura de nuestro disco que es el T-Force Vulcan Z de la empresa Theangroot en este caso lo primero que hice es ya insertar ya mi disco a mi ordenador y pues simplemente nos vamos a administrar de discos para que vean que si realmente se trata de este disco como verán acá se encuentra esta es la que se encuentra acá donde muestra mi puntero nos vamos a las opciones de propiedades y como verán acá nos dice T-Force de 256 GB entonces como verán este es simplemente ponemos a aceptar como verán acá nos pertenece al disco local F tomamos en cuenta eso, minimizamos y nos vamos al siguiente programa llamado Crystal Dismar que normalmente lo que hace es medir las velocidades de escritura y lectura a los discos simplemente ejecutamos como administrador y pues como verán ya nos ha abierto la siguiente ventana en este caso vamos a configurar para hacer las pruebas simplemente acá ponemos en número 5 acá ponemos 1 GB y acá buscamos nuestro disco en este caso era el disco local F la que se encuentra aquí como verán nos dice 238 GB seleccionamos esa y pues simplemente hacemos la prueba en este caso para hacer la prueba seleccionamos en esta opción ya que esta es la que nos mide la velocidad de lectura y escritura y pues simplemente seleccionamos esa hacemos clic sobre ella y de una manera súper rápida se comenzará a hacer el test esperamos un momento y pues regreso con el video cuando termine muy bien amigos ya terminó ya el test y pues como verán tenemos estos resultados y simplemente nos tocaría comparar con lo que viene en las especificaciones de la caja en este caso en la caja nos indicaba que la escritura era de 550 MB y como verán efectivamente es de 550 MB mientras que la velocidad de escritura nos decía que estaba en unos 500 MB y como verán prácticamente supera los 500 MB entonces como verán prácticamente si cumple lo que viene siendo con las características con lo que nos ofrece este disco sólido y pues como verán prácticamente tenemos las velocidades tal como nos indica tanto de escritura y asimismo de lectura entonces nada chicos esas serían las pruebas de velocidad más que todo ya que otra cosa no se puede realizar en este disco en este caso podemos instalar sistemas operativos pero lo que más importa son las velocidades de escritura y lectura y como verán básicamente si cumple con lo que indica y pues se lo recomiendo muchísimo y pues nada ese sería todo el vídeo conmigo y si es que les ha gustado este vídeo suscríbanse al canal comenten denle y conmigo hasta un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!